Te regalo estas dos rosas cariñosas Dicen como te estoy adorando y te piden no me destes ilusión Que me digas con el alma yo te quiero y te adoro, tu serás mi salvación Si tus sueños fueran como mis sueños, que felicidad lográramos tu y yo Yo soñé que estábamos en el cielo y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor, dos rosas te entregué Dos rosas para ti, fueron del corazón Si tus sueños fueran como mis sueños, que felicidad lográramos tu y yo Yo soñé que estábamos en el cielo y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor, dos rosas te entregué Dos rosas para ti, fueron del corazón